Yo no se, esta corriendo como loco Si, mi habilidad me permite escapar Ah, espérate, no me han visto? Vengan No se como se activa la habilidad Oh mira, oh mira Mira, ataca Oh mira, ataca No los puedes dar de golpes? Oh mira No los puedo atacar Eso es todo, échatelo Wow, pobre de marica Tienes tu habilidad Y tenias esa habilidad Uy, no se ve que tenias habilidad Que noob Ya hace rato dije que hay que checar las habilidades Que alguien tiene para matarlos Yo, yo se que tiene para matarlos, noob Si, pero te dije y no lo hiciste, noob Wow Tengo sticky grenade? No, no te dejen morir, te estan perdiendo dinero, noob Es posible sticky, ok No te dejen matar, no te dejen matar Que dejen que estén agachados y ya Te voy por el B**** Miren cuando yo me desacerque Todos activan la habilidad y lo atacan a el Ok? Mi habilidad no sirve para eso Ah bueno, entonces le disparas Lo estoy quitando de más de a ocho este noob Dale, matalo Mátalo Veda Oh wow, casi me muerto Oh shit Mátalo Veda Voy por el ¿Cómo es que se llama? Gigante? Lo voy a pegarle Ya esta en Richmond Mi arma no hace daño Una mía tampoco Listo, voy por el Voy por el Si Wow ¿Cuál es? ¿Cuál es? Wow, ese de allá No lo usas hasta que lo ataque Wow No No tienes Wow Espérate Espérame Espérame, lo voy a atacar a la derecha Crítico Bien Aquí esta ¿Dónde vas? Está el grandote noob Crítico Crítico Te va a matar noob Crítico 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 Oh no, 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 no Ah, perdí ¿Es que el mundo? Ya se volvió Jeje Mátalo Ya, ya, ya Voy corriendo Oh wow Wow Mata mucho Ahí voy Jeje Yo le bajo dos de vida Necesito que maten a los otros Y los otros me mataron Y ya, me quedé totalmente sin unicia ¿Qué noob? ¿No tienes, este, dinero? Eh, poquito Underrider Voy a matar este noob Oh, 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 oh Wow Me mató cinco balas Wow, me mató un, me mató un noob Ven, ángel, que le reigo Holy shit, está bien difícil esta cosa Ah, Tec, devuélvete Alguien que se devuelva Critical bitch Ok Critical bitch Ahí ya la canta Oh Oh wow No se iba a saludar y me mataron Ah, que pendejos Seguí ¿Está guardando mi cosa de ser? Wow, era no, me trampa Jeje Ah, bueno, voy a comprar balas Oh, what Tiran granadas también Wow Eh, es que me lanzaron unas granadas Me bajaron casi toda la vida Oh, holy shit Oh, fuck ¿Está bien? ¿Algo? No No tengo idea que pasa aquí, pero bueno Dale, mira, ahora sí Es que necesito a alguien que mate a los otros Necesito a alguien que mate a los otros Wow, no, tú atacas Tiene que aparecer de nuevo Es que hay unos que están ahí en el spawn No me dejan entrar, me lanzan granadas, me matan, no me dejan entrar No es cierto No es cierto No es cierto ¿Ya lo matare? Ok, ya voy Voy por él Pero lo activalo hasta que estés ya cerca Por eso no Necesito es que lo maten, ¿no hay nadie con él? No sé Allá lo vi Pobre nada de esto Cabeza de hueso ¿Quién me mató? Manda otra noob Míralo, que malo Máralo ¡A la porre! ¡Maten la cabeza de hueso! ¡Maten la cabeza de hueso! ¿Cómo ese noob puede estar en el nivel 11 en el 16? Yo les estaba aventando granada y nada Es que también corren de las granadas esos noobs Ya, matalo y ya no le queda nada de vida Ahí va, ahí va, ahí va Espérame que estaba matando el cabeza de hueso, me mató él Se mató fue él. Bitch, no se muevan. Necesita munición. Un rifle. Ahí se ve. Ah, Nath me da munición de la pistola. Bueno, Nath le dio un crítico. ¿Tengo matidos acá? Incosible esta misión. Sí, está muy difícil. De uno no estaba tan difícil. Uh, malvada. Wow, cárcel de naranja. A lo mejor teníamos que hacer otra misión primero antes que esta. No, no, pues es así. Está muy difícil, ¿no? Está casi imposible. Ahí estás tú, güey. Ya te veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fíjame, ¿dónde está Chicho? Ya, Vera, tú mátalo. La viga del gigante. Espérame. ¿Te vas a echar el gigante? ¿Qué? Ahí va. 4 Kittrical. Toma, Toma, Toma. Toma, Toma, Toma. Toma, Toma, Toma. No, no, no. Pero disparale cuando se muerto. Ya. Critical. Critical. No, no le di critical. Es que lo ayuda. Sigue aquí esta cosa. What? Deja que me disparan. Ya. Nah. Está abajo de vía. Ya, ya le queda casi nada. Yo lo distraigo. Estoy matando al bandido este de acá. Ya, no tengo bala. Oh, shit. Oh, yo lo distraigo. Mátenlo, mátenlo. Uy. Lo distraigo. Me está disparando a mí. Es que el de West. Uy, me está disparando a mí ahora. Oh, shit. Ah, voy a morir. Ahí está ya. Espérame que voy a cargar otra vez un rato. Oh, man. Yo le bajo uno, dos. Yo le bajo de dos. Tienen que comprar munición, aunque sea. Yo le bajo de 33 y le doy en la cabeza. Pero con Sniper, ¿verdad? Sí, con Sniper. Wow, no le bajo nada a su escudo. So, under shot, cool. Sube, 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 sube. Otro. Nah. No, 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 no. Bitch. Oh, casi me mata. Ella le debe quedar poca vida. Sí, corre. Wow, dejaron muchas municiones aquí en el camino. Sí. Voy a recargar mi escudo. Con munición. De la tercera vez que compró. Con el bala. Mira, ¿dónde estás? Ya, no. Estaba cargando munición. ¿Y cuál es el gigante? Recargó. Bitch. Ah, maté a otro. Cuántos quedan? No sé, quedan como dos. Dos quedan. Sí, exactamente dos. No, el gigante sigue vivo. Ah, ya voy por él. ¿Y qué al esqueleto en el otro? La calavera. No, no, no. Es eso. ¿Qué haces, chicho? Voy por él. Estoy snapeando al gordo. Bitch. ¿Dónde está el grande? Ya lo vi. Ah, wow. Ya lo vi. Voy por él. Oh, el chico. Fuck you. Eso, échatelo. Güeyo, mío, mío. Ah, what? Mátelo, 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 mátelo. No, bro. Sí, se cae él. ¿Segues vivo, bro? Sí. Ah, sí, espérate. Ahí va. ¿Lo revives, eh? Sí, yo lo revivo. Sí, yo lo revivo. Mejorense. ¿Para ayudar al otro? No puedo. Mátelo. Ya. Estás bien. ¿Cómo sigue vivo ese tú? Ya. Ya murió. Guau. No, y me mató. Ni siquiera nos dio tanta experiencia. Ah, fuck. ¿Dónde lo matamos? Falta el bonehead. Oh, ese es marifícil. Me tocó. Ni siquiera nos dio experiencia. No se valió. Uy, guau. Un enano. Enano y la gran cochara. Come on. No hay nadie que me pueda revivir. No, bro. Shit. Noooo. ¿Cuánto vale? Guau. Esto está muy imposible, ¿no? ¿Cuánto dinero? ¿Qué edad tengo armas? Oh, shit. ¿Es cierto temito? Vamos a comprar más balas de Sniper. Yo no tengo dinero. Pero creo que es 50. Voy por el Dale Chétalo, chétalo Va a matar, va a matar Dale, yo la distraigo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale No hay con el diaper Mátenlo Ah, critical Otro critical Uy, chete, casi me mata acá Ve, pajarito Uy, una granada Nah, me mata ¿Posible? Oh, my God Es que le bajo dos, guau Ah, ¿se le pegué? Vientos No tiene nada mismo Al menos ya no tiene escudo Dale, dale, dale Dale, 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 pero si le dan sin escudo, yo lo puedo atacar de cerca No hay nada No hay nada No hay nada Está imposible Marip Oh, es imposible ¡Uy, se le pegué! ¡Woo! Le pegué la granada de nuevo Tegg es agachado. Tegg es agachado. Tengo muy poquita vida. Listo, ya tengo todo en un metro. Espera, yo lo distraigo y ahorita tú lo atacas. Wow, ¿qué haces perdiendo vida tan rápido? Tú ni siquiera compraste escudo, ¿verdad? ¿Quién, yo? Nasty. Vamos a perder eso. No, no, no puedo, no puedo a la vida. Yo no puedo, lo tengo lleno. 6-9 Uh, qué pro. Bitch. Oh, wow. Ahí ya le distraigo el chico. Espérate, le mandé el águila. Wow. Acá estoy. ¿Dónde está dando, noob? No, pero necesito subirme la vida. Acá ya le distraigo otra vez. Oh, wow. Voy. Rápido, rápido, no lo puedo distraer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá en medio, wow. Ya lo vi. No, pero activa tu habilidad. Usted es enfrente a él. Dale, ya. Ya le bajé harto. Wow. Ahí tengo otra águila. Wow. Le he quitado y es mi águila. 20 horas después. Jajaja. Wow. Dale. Se mueve. No me deja darle headshot a este noob. Tengo poca plata. Tengo como 10 monedas. Tengo 90. Pero si te acabo el dinero voy a matar animales. Se acabo y pierdo el estero. Tengo 10 monedas. Tengo 90. Pero si te acabo el dinero voy a matar animales. Se acabo y pierdo el estero. ¿Estás vivo? Oh, te vas a comprar. Tengo 7 balas. Ah, bueno. 260. Uh, subí de nivel. A ver si me da una habilidad buena. Oh, si ya se te acabaron los balas. Ya voy. ¿Cómo estoy lleno de todo? Oh, no, no. ¡Estarganlo! ¡Estarganlo! ¡Esparenlo! ¡Esparenlo! ¡Ah, voy a tener que venderlo! ¡Ah, marimos las dos! ¿What? ¡No! ¡John! Espera. ¡Ah, qué marido! ¡Tum, tum, 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 tum! ¿Pato? Ah, no sé qué subirle. Ok, voy a subirle otro mal de este. Wow. Yo tengo 50 balas que me alcanzaron. ¿Ustedes qué clases tienen? En el mando, elemental y asesino. No sé dónde es eso. ¿Qué? Ah, es mi habilidad. ¿Qué? ¿Qué huele tus puntos de habilidad que no hubo? ¿Ya le subí todo? ¿Qué habilidades tienes hasta abajo? Dice mando, elemental y asesino o no. Infantry, support y medic. Oh, wow. Yo tengo Sniper Rock y Ghost Lineup. O Ghost Lineup. No sé dónde voy a subir más elemental y asesino. A ver, a lo mejor con esto hago algo. Voy a matar perros. Que son Guiler. ¿Qué hacen ahí? Wow, ¿cómo corres? Todos están muertos. Necesito que... ¿Eres nivel 7? Ah, me quedé trancado. Hay otro por ahí. Ah, no. Uh, es dinero. Que tengo habilidades elementales o algo así. Wow. Todavía no puedo exterminar ya. Ya, mis disparos pueden causarles fuego o electricidad. ¡Curro! Wow. A ver si tengo un disparo. A ver si tengo un tiro ese, ¿no? Sí. O al menos ya le estoy bajando 4 y 8. ¿Tiene más escudo? Y él le va a cargar. Se le sube. Es como el de nosotros. Vamos ya, entonces denle una vez. Voy, voy, voy por él. Voy, voy por él. Estrégalo, estrégalo, estrégalo. Estrégalo, estrégalo. Se está subiendo la vida el noob. ¿Eh? Ya, ya. Wow. No le bajaste nada. Dale, 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 dale. No le bajaste nada. No le bajaste nada. What the hell? No, se le subió la vía. Alguien le ataca. No. No podemos dejarlo que suba la vía. Ah, se subió la vía. No. Nah. Con puero pistola ya no tengo bala. No se dejen matar. Ya. Ya no tengo bala. Wow. Soy el único que tiene balas, entonces, ahorita. Ve matándole espacio. Voy a tratar de quitarle su escudo, entonces. No, dale más. Suba el escudo porque con él sube la vía. No se dejen matar. Ah. Malada. ¿Será que vamos a matar animales? Ve, ataca a Gaila. Está muy imposible esto me hicieron.